Asesinada a quemarropa y frente a su pequeño hijo, las autoridades continúan sin pistas de los homicidios de una presentadora de televisión y hermana de un famoso futbolista mexicano. Continuamos en México, donde se dio a conocer la noticia del trágico asesinato de Paola Salcedo, conductora de televisión y hermana del futbolista mexicano del Cruz Azul y también de la Selección Nacional Mexicana, Carlos Salcedo. Vamos a la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene detalles de este caso. Marta Paola Salcedo fue asesinada este fin de semana en Huixquiluca, en Estado de México. La mujer de 29 años de edad era hermana del futbolista Carlos Salcedo, quien juega para el Club Cruz Azul. Las autoridades de la entidad mexiquense no han precisado cómo ocurrieron los hechos ni explicado cuál es la línea de investigación. Sin embargo, fuentes locales aseguran que Paola Salcedo fue agredida en las inmediaciones del Circo Bardum el pasado sábado. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 8 de la noche. El equipo Cruz Azul lamentó el asesinato de Paola Salcedo. Estas condolencias fueron replicadas por el futbolista Carlos Salcedo, de quien se sabe ha solicitado salir del club sin detallar las razones. Tiene dos años de contrato todavía, sin embargo, pues de una manera coincidente con lo que acaba de pasar con su hermana, pues sí, él ha pedido de última hora salir del club. Paola Salcedo había asistido con su hijo y una asistente personal al circo. Al salir de las instalaciones, presuntamente quisieron despojarla de su bolso y camioneta. En el forcejeo por las pertenencias, el asaltante le disparó. Parece que es un ataque frontal, ¿no? Y esto trae como consecuencia que el propio Salcedo en redes sociales simplemente dé un mensaje emotivo en la memoria de su hermana, pero también se combina con la petición de salir del club. De acuerdo con la información al interior del Cruz Azul, Carlos Salcedo buscaría no solo cambiar de equipo, sino también salir del país. Y es por coincidencia del atentado donde pierde, lamentablemente, la vida su hermana Paola. Paola Salcedo era relacionista pública y también incursionó en programas deportivos de televisión. En 2018 tuvo problemas legales con su hermano Carlos Salcedo. De manera extraoficial se sabe que los presuntos responsables hicieron seis detonaciones, cuatro dieron a la camioneta y dos impactos de bala fueron directos a Paola Salcedo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.